Os voy a explicar el sistema de puntuación que vamos a usar. Un equipo va a ser Team Start y otro Team Roger, ¿vale? Que está, allí está la puntuación. Ahí van a ir los numeritos y vais a ver las puntuaciones. Se van a conseguir por unidad, ¿vale? La puntuación. Bueno, en fin, mi juego es el Abol, ¿vale? ¿Cómo se juega aquí el Abol? Eh... Vale. Hay dos campos, digamos. El campo del equipo Start y el campo del equipo Roger, ¿vale? Azul, que creo que es fácil. ¿Cómo se juega el Abol? Pues vamos con una pregunta normal. ¿Nos la podemos ir pasando entre la gente del equipo? Los petos no los han traído, ¿no? Sí. Aquí hay petos. No sé si es suficientemente limpio, pero hay petos. Bueno, ahora los reparto, ¿vale? ¿Cada equipo va a ir con su peto, de su color? Por ejemplo, si los equipos son de rojo, hay mucho rojo, no lo hacemos. ¿Cómo juego? ¿Nos podemos ir pasando el balón? Bueno, si, como queramos, nadie me puede quitar la mano de las manos, pero yo no puedo andar con la mano de las manos, ¿vale? Claro, ¿no? Si se cae el balón al suelo, el equipo primero que se lo ponga, gana la posesión. ¿Cómo anoto yo sin un punto? Pues, sin entrar en esta línea, en esta línea, tenemos que lanzar a las dianas. Por eso se llama a las dianas, porque tenemos dos dianas, todos en el equipo rojo y dos en el espacio, ¿vale? Ahora, la otra línea sería esta línea, esta línea de aquí, ¿vale? Ahora voy a poner un cono para diferenciarlo. Esta línea de aquí sería para lanzar en este campo. En este campo de rojo, en este campo de rojo, ¿vale? Lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí. Hay manera que ponerlo aquí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, ¿vale? Los 1, equipo está, y los 2, equipo grabado. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Juanma, empiezas tú, ¿no? Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale, dale! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Equipo Romo! ¿Dónde puede marcar? ¡En el equipo apunte dónde! Aquí y aquí, lo que vende, ¿vale? El equipo rojo, el equipo azul, voy a marcar. El lado rojo de aquí y de aquí, ¿ok? Una cosita más. Con relación con lo que he dicho Javier. Si un compañero, vende a mí. Si yo soy capaz de colocarle a un compañero, se la paso y él remata, no lo mata. Un golpe seco, ¿vale? Salta, y la mete ahí, ¿vale? ¿Ok? Ahí, ¿qué sea? ¿Ok? ¿Ok? Un golpe seco. ¿Ok? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Tiene cuatro o cinco minutos? Sí, cuatro o cinco minutos. Lo digo por si necesitáis... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¿Vale? Él va a llevar un arro donde hay que marcar y él va a llevar un arro donde hay que marcar dentro de su campo. Ellos solo se van a poder destapar lateralmente. Si yo soy el portero de este equipo, yo tengo que llevar el arro siempre así. Yo no puedo juntar, no necesito nada. Siempre así. ¿Ok? No puedo juntar. De alteración, ¿vale? Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Hay que marcar en esa portería obviamente. Es necesario. Igual que si los jugadores de campo hacen trampa y se van a manejar, si yo veo que un portero hace trampa, se cruza la portería así, o se la esconde o la ponen a algún sitio, si se convierte en portero de los pozos en Diana. ¿Y qué van a hacer a la portería de los pozos? Si le damos a la preso, ¿vale? 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 ¿Ok? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Corta, corta. No, 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 no. Vale, chicos, ya está, pero bien, espero que hayan un problema, porque había una fase más que voy a dejar un momento, pero el tiempo, ¿vale?